hola hola bienvenidos una vez más a mi canal yo soy MTZ y hoy les traigo la decoración de mi cocina lo primero que voy a estar colocando es esta bandeja y la voy a estar colocando de esta forma en mi estufa de ahí voy a estar colocando este platito también voy a estar colocando mi aceite en esta botella que es reciclada y luego voy a colocar esta toalla de esta forma y encima le voy a colocar esta otra en color rojo esta toalla pues la compré en prichos ya tiene bastante tiempo y pues así quedó yo voy a estar decorando pues muy poquito porque pues la cocina es algo que ocupo a diario de ahí aquí voy a estar haciendo mi estación de café y lo primero que voy a estar colocando es mi cafetera también voy a colocar mis tazas navideñas de esta forma de ahí voy a colocar este aparatito de ahí voy a colocar estas cositas y pues así quedó esta área de café y en mi refri solo voy a estar colocando esta toallita igual en color rojo y aquí arriba voy a estar colocando lo que viene siendo chocolate, azúcar, café este que es para hacer licuados pero es sabor fresa pero es de avena, este también es de avena bueno pues así los voy a estar colocando en estos frasquitos todos con su tapita negra y pues así quedó lista mi cocina aquí le estuve decorando las puertas de esta forma y pues así se ve bueno si te gustó este vídeo no olvides suscribirte, regalarme un like y compartir y nos vemos en otro vídeo y nos vemos en otro vídeo